Las ideas, las concepciones religiosas estén dominando la política en la República Dominicana. Los grupos que respaldan las tres causales del aborto arremetieron contra la Iglesia por tener una posición contraria. ¡Las mujeres por el derecho a la vida! ¡Alerta! ¡Alerta! El presidente del Movimiento Patria para Todos, Dr. Fulgencio Severino, visitó junto a sus seguidores el campamento de la Coalición de Mujeres, que se mantiene en frente al Palacio Nacional. Porque uno no entiende cómo se puede justificar que se ponga en peligro la vida de la madre y que el feto va a sobrevivir con una madre muerta. Esos que dicen que defienden la vida, lo que defienden es la muerte, porque condenan al bebé a morir, porque si muere la madre, morirán los dos. El expresidente del Colegio Médico, Zenén Cava, considera que las tres causales, como eximentes del aborto, deben ser incluidas en el Código Penal, por considerar que es un derecho de las mujeres a decidir. Por el solo hecho de exigir derechos en su propio cuerpo. ¿Cómo es posible que se quiera obligar a una mujer, a una muchacha, a soportar el embarazo, si este es concebido por medio de un incesto? Es decir, que su padre la haya embarazado, o su hermano, o un tío, y ella tenga sin querer, no importando el trauma que esto le cause, tenerlo. Por eso expresaron que no descansarán hasta que se aprueben las tres causales. Sí, seguiremos aquí firmes hasta que se cumplan nuestras demandas. El movimiento incluyó entre esas condiciones los embarazos eutópicos, las enfermedades severas como la plecrancia, con daños en el hígado, riñón, cerebro y sistema hematológico. Juan Francisco Herrera, RNN Juan Francisco Herrera, RNN Juan Francisco Herrera, RNN Gracias.